Un año más queremos denunciar desde Berriochoa la situación en la que se van a quedar 300 menores del municipio que se van a quedar en una situación de subnutrición al no poder acceder a los comedores escolares en verano. Otro año más el Ayuntamiento de Baracaldo ha decidido no abrir estos comedores escolares durante el verano entonces hace que estos 300 menores estén en un riesgo grave de no tener una dieta equilibrada y sana. Desde Berriochoa y desde una mesa interinstitucional que se había creado con diferentes asociaciones que trabajan con la pobreza y con la infancia estaban trabajando en poder paliar esta situación y nosotros creemos que una manera de poderlo hacer sería haber ampliado el plazo de las colonias de verano que oferta el Ayuntamiento, las colonias urbanas. Si estas colonias urbanas se hubieran podido ampliar en plazo, en plazas y en horario, se hubiera podido dar un servicio de comedor que seguramente hubiera cubierto las necesidades de estos 300 menores. Gracias. 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 Gracias.